Hola a todos, bienvenidos otra vez a mi canal, yo soy Estefani Espero que se escuche bien porque son otros audífonos, no son los que siempre uso Y nunca había grabado con ellos Bueno, hoy es 15 de septiembre Y bueno, para mí después de comer chiles en nogada, el verano se acabó Está muerto y empieza el otoño Por eso traigo mi suéter otoñal Y bueno, yo quería contarles un poquito acerca de las lecturas que hice durante esta época del año Quería venir a contarles un poquito acerca de lo que leí Hoy sí traigo notas porque luego se me olvidan las cosas y ya cuando estoy editando es como ¡Ay! Se me olvidó decir esto Pero en fin, durante el verano leí 10 libros El primer libro que leí en este lapso fue Pelea de Gallos de María Fernanda Ampuero Yo a este libro le di 4 estrellas porque aunque yo sabía que era un libro Pues difícil de leer por los temas que trata Pues ya saben que yo siempre es como de ¡Ay! Me encantan esos temas y nada me da miedo A pesar de eso y a pesar de que ya he leído varias cosas Este libro sí me impactó en muchos sentidos Y fue un constante como el gif del chavo del ocho Así Me gustaron como ciertos giros que daba en los plots de los cuentos Y bueno, ¿de qué va? Pelea de Gallos es una compilación de cuentos Son, me parece que 13 Ya no lo recuerdo muy bien Y bueno, estos cuentos tienen como temas como la violencia, el incesto, la violación Se va a escuchar un poco de ruido porque ya llegó mi familia Pero bueno, como les decía Este es un libro de cuentos con temas oscuros y fuera de la norma Y bueno, en él me gustó mucho que hay unos cuentos que reescriben pasajes bíblicos Y los subierten Le dan otro sentido totalmente diferente al texto bíblico original También me gustó mucho los detalles escatológicos que María Fernanda Ampuero añade en sus cuentos Hay como mucha sangre, mucha viscera Sangre, sudor, pus, excrementos, amputaciones Hay cosas como muy, sí, pues sí, como escatológicas Y retratadas de una forma súper, súper grotesca Y así como si tuvieras la imagen en la cara Eso me gustó mucho porque sí llegó a provocarme ciertas cosas En algún cuento me dio hasta como náuseas ¿Qué más? ¿Qué más? También algo que me gustó mucho de este libro Es que la mayoría de cuentos son narrados por adultos Que recuerdan pasajes de su infancia o de su adolescencia O por adolescentes Y bueno, como estos niños que están como en este limbo Entre la niñez y la adolescencia Y esto, justo eso, como la perspectiva infantil-juvenil De un mundo tan oscuro y tan siniestro Eso me encantó Mis cuentos favoritos fueron Ali, Monstruos y Nam Nam fue, wow Me gustó muchísimo Nam Y pues nada, cuatro estrellas El libro número dos Es Nuestro mundo muerto de Liliana Colanzi De este ya les había hablado un poquito en un video pasado Y es una compilación de nueve cuentos, creo De una escritora boliviana Y bueno, Nuestro mundo muerto Siempre lo confundo con Nuestra parte de noche Lo que predomina es lo extraño La amigüedad, esta vacilación entre los sucesos de la realidad Y como de un mundo o algo que está más allá de nosotros Como lo cósmico Un plano más espiritual Eso me gustó mucho, como toda esta vacilación Me gustó principalmente porque Escribe como ciertas cuestiones sociales Pero con un tratamiento Pues como les digo Extraño Y un poco como el misterio Pero no el misterio del crimen Sino el misterio de la vida Como estas cuestiones metafísicas Y esas cosas que a veces pensamos Y que nos dan miedo Porque no las podemos explicar del universo Eso tiene mucho este libro Y a mí me gusta mucho Como cuestionarme todo eso Lo que no puedo entender me encanta Entonces por eso lo disfruto un montón Mis cuentos favoritos fueron Meteorito, La Ola, Chaco y Alfredito O sea, básicamente la mitad del libro Le di cinco estrellas a esos cuentos La otra mitad también me gustaron mucho O sea, me gustó todo Yo le di cuatro estrellas 4.5 Que es bastante, bastante bueno Aunque creo que a algunas personas Pueden no gustarles Por lo mismo Como que nunca se dan una explicación certera No hay hechos concretos Que lo expliquen Y a mucha gente eso Como que no le agrada Después leí otro libro Que voy a dejar al final Junto con otros Porque fueron libros Que no me gustaron para nada Y quiero conversar un poquito de ellos Pero en otro video En este solo les daré como el nombre Y alguna sinopsis Y ya en el video que verán La semana que viene Ahondaremos en las cuestiones Ahí como del chismecito Un poquito del hate Pero bueno El tercer libro que leí Es Aquí es un buen lugar Ya he hablado de él De Ana Pessoa No voy a decir más Porque lo tienen que esperar Al siguiente video Después leí nuestra parte de noche Excelente libro Excelente servicio Mariana Enríquez Cinco estrellas Ya hay reseña De este libro en el canal Sin spoilers Así que por si ustedes Le tienen miedo a los spoilers Ahí no va a haber Nada nada de spoilers Al final solo les cuento Un poquito como De lo que más me gustó Pero sin decirles nada De la trama Ahí nada más les doy Como unas pistas Por si se espantan De que les vaya a arruinar La experiencia No para nada Les dejo la reseña Cinco estrellas Excelente servicio Te amamos Mariana Enríquez Después leí Bonsait Alejandro Zambra Este tampoco Me gustó Yo sé que a mucha gente Le gusta Zambra Pero a mí Este no me gustó No sé si los demás Me vayan a gustar En el futuro Ajá Lo dejamos para luego Oh Después leí Comunidad Terapéutica De Betluna Flores Este es un poemario Del que no vamos A hablar mucho Porque tampoco me gustó Yo sé que a muchos Que ven los videos Les gustó A mí no Perdón Es un poemario Bastante interesante Con una propuesta También muy interesante Y muy como Como necesaria Pero por ciertas Cuestiones estéticas A mí no me gustó Estéticas Y un poco Como cuestiones ideológicas Bueno Planteamientos ideológicos Que últimamente he tenido Pero ya Ya hablaremos después El séptimo libro Que leí Fue Las niñas salvajes De Úrsula Kalleguing Y bueno Este libro lo leí Porque iba como Discutirlo con Rafa Y algunos otros amigos Ese día no tuve internet Y ya no pude discutirlo Pero sí lo leí Yo nunca me había acercado A esta autora Me llamaba la atención Porque creo que es como Algo que se tiene que leer Pero no era algo Pero no era algo Que yo moría por leer Y me había acercado A otro libro El de La mano izquierda De la oscuridad Leí algunas páginas Y me costó mucho 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 trabajo Y justo lo mismo Pasó con este Con este libro Porque Bueno ¿De qué va el libro? El libro Cuenta como la historia De dos hermanas Que son parte De una tribu Nómada Estas hermanas Las secuestran Como Los soldados De otro De otro Pueblo Que son como Más fijos Y tienen más ingresos Y tienen más poder Y pues las secuestran Se las llevan a su tierra Ahí tienen como Un destino Más o menos bueno Porque no las ponen De esclavas Sino que las educan Como Si fueran parte De la familia Pero ya saben Como un poquito Alejaditas Pero pues ahí Pasan cosas Así Que pasan En la vida De las mujeres Y eso es un poquito A grandes rasgos Y a mí me costó Mucho trabajo Porque Este planteamiento De las sociedades Hay tres sociedades En este libro Que son las nómadas Los de la copa Que son los que las secuestran Y otra sociedad Que ya no recuerdo Cómo se llama Y como Te presenta A estas sociedades Como con sus sistemas De pensamiento Con sus sistemas Como económicos Te plantea estos Como mundos Y me fue un poco difícil Seguirle el ritmo En ese sentido En el sentido De los nombres También eran súper Complicados Para mí Se me olvidaba Quién era quién Y tuve que anotar Así como Tal es tal Tal es tal Y el arbolito Genealógico ahí En ese sentido Me costó un poco De trabajo En cuanto A la traducción Creo que la traducción Fue bastante accesible Y pues sí Muy comprensible Y todo eso Es una historia Muy chiquita Y que les digo Que aborda esto Y en él Hay como El tema Del colonialismo El tema Del lugar Que ocupamos Las mujeres En la sociedad Y bueno Otra de las cuestiones Por las que me costó Un poquito de trabajo La lectura Es que yo tenía Como otra idea Sobre la ciencia ficción No he leído Mucha ciencia ficción Que no sea latinoamericana La latinoamericana Siempre es como más Hacia lo social Que es un poco Lo que se muestra En este libro Tenía la idea Como que la ciencia ficción Anglosajona Era un poco más Lo que le llaman Ciencia ficción dura Y pues sí Con un tratamiento distinto Este como que Yo sinceramente Nunca sentí Como el La ciencia ficción Pero eso es como mío Es personal De que yo Concibo la ciencia ficción De otra forma Porque no No he leído mucho ¿No? Eso como que Me sacó un poco de onda Y fue un poco difícil Como que yo conectara Con la lectura Otro punto es que El final Parece como más De cuento fantástico Que de ciencia ficción Yo sé que las fronteras Siempre son como Muy difusas Pero me gustó Porque es un final Bastante Pues bastante chido Bastante Lindo Y también como Bastante Reivindicativo Yo diría Hoy espero que se escuche bien Porque todos están gritando Allá afuera El octavo libro Que leí Es Romance La negra rubia De Gabriela Cabezón Cámara Si recuerdan Mi tibiar del verano Yo se supone Que iba a leer La virgen cabeza Pero me encontré Este audiolibro Que duraba Muy 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 poquito Entonces yo dije Ah bueno Vamos a escucharlo Y lo escuchaba Porque a veces Como que me despierto En la madrugada Y para volverme a dormir Pongo audiolibros Y pues sí Este nos cuenta La historia De una chica De una chica Que vive En unos edificios En Argentina Y en Argentina En cierto momento De la historia Hubo como un problema De las viviendas En los que El gobierno Desalojaba a la gente Y bueno Esta chica vive En uno de esos departamentos Y esta muchacha Por estar en ciertos Estados alterados Para impedir Que Que los desalojen Va y se tira Al fuego Y se Pues como que Se sacrifica ¿No? Y a partir de esto Crece una presión Mediática Y política Súper súper cañona En la que ya No desalojan A la gente Por todo Como Todo El Ay ya se me olvidó Todo lo que Toda la noticia Y todo el merequetengue Que se suscita Alrededor de este Acontecimiento Y pues ya En el libro Vemos Ajá Como O sea Nos explican Por qué La morrita Se lanza Nos cuentan Como sus verdaderas Intenciones Y nos damos cuenta Que aunque Los medios La pintan Como una santa Y así Como una heroína En realidad Ella como que Nunca fue muy consciente De ello Me gustó mucho Porque es como Bastante irónico Con Todos esos fenómenos Sociales Que se suscitan En torno a los medios Y como Muchas veces Tienen otros intereses Por medio Y como Todas las Intenciones De un cambio social A veces se Corrompen Por intereses personales Y todo ese tipo De cuestiones Fue un poquito difícil Porque la prosa Para mi gusto Era como un poco Pesada Me recordó Como un poco La prosa barroca Pero Es muy gracioso Y creo que Después de algunas páginas Te acostumbras A la forma De escribir De Gabriel La cabeza En cámara Y te vas Habituando Y ya No te cuesta Mucho trabajo Es muy cortito Yo le di Tres estrellas El noveno libro Que leí Fue Piñen De Daniela Catrileo Este es un libro Escrito por Una escritora Mapuche Los escritores Mapuche Son indígenas De Chile Y bueno Es bastante interesante Porque ella Tiene una perspectiva Bastante distinta A la de los chilenos Pero también Bastante distinta A la de los Mapuches No sé si decir Originales Pero antiguos Como los llaman En el libro Porque su generación Es la generación De niños Que ya creció Cuando desplazaron A estas comunidades A como periferias De Santiago De Chile Y los acomodaron En blocs Que son como Especie de departamentillos Ahí Entonces esa es como La perspectiva De alguien Que no es como Ni de aquí Ni de allá Y como se va construyendo Su identidad A partir de esto Son tres relatos De largo aliento En todos Se ve mucho La experiencia De La experiencia De ser mujer Indígena Y pobre Me gustó mucho Creo que Hay mucha pluralidad De personajes Nos muestran Como madres Hijas Niñas Adolescentes Y viviendo En estas condiciones Y bueno Es un libro Que a mí me gustó mucho Porque se siente Muy sincero No se siente Para nada Impostado Ni falso Ni nada Tampoco se siente Como Una especie Como de Voy a escribir Este libro Para que los que Están fuera De la experiencia Mapuche Se escandalicen De todo lo que Nosotros vivimos Sino el contrario Desde el principio La autora Escribe la dedicatoria Le pone Le pone Le pone a la mapuchada Y yo ahí Me gustó eso Porque sentí Que es un libro Que ella escribe Para ella Y para Otras personas Que estuvieron En la misma experiencia Y situación Que ella Que se puedan identificar Y no No como para Los de afuera Saben Que muchas veces Eso pasa Como que Desde Desde las minorías Que a veces escriben Como no Para las minorías Sino para que los de afuera Vean No digo que esté mal Pero O sea Últimamente Hay como muchos textos Que ya se ven Como muy forzados Y ese tipo de cuestiones Y este para nada Obviamente Invita mucho A la reflexión Invita a conocer Nuevas realidades Pero siempre lo hace Como con mucha sinceridad Aparte La prosa Es súper poética Me enteré después Que ella es poeta Y se nota mucho De estos cuentos El que más me gustó Fue el primero Pero ya no me acuerdo Cómo se llama Se los dejo acá abajo Y bueno Si algún día ven el libro O si lo encuentran por ahí Yo les recomendaría Mucho que se acerquen A la escritura de Daniela Porque Son cuentos muy lindos Que a pesar de que Nosotras no estemos Bueno Nosotros no estemos En ese contexto Exactamente igual Hay puntos En los que nos podemos Sentir identificados Y pues sí Como en la dureza Del mundo Hacia las Ah también Porque tiene como mucho Esta perspectiva también Como infantil Y juvenil Del paso a la adolescencia Nos podemos sentir Como identificados En ese sentido De la no pertenencia Cuando se es adolescente Porque tiene mucho Ese tema también Y le di cuatro estrellas Por último El décimo libro Que leí Fue fruta podrida De Lina Meruane Esta es una escritora chilena Y el libro A grandes rasgos Nos cuenta la historia De dos hermanas Y las temáticas Y las temáticas son como Acerca de El cuestionamiento De la salud pública Cuestiones como De alimentación Sí Tampoco me gustó Tenía muchas expectativas De esta escritora Y no me gustó Me pareció muy aburrido Pero ya como les dije Abordaremos Eso En el siguiente video Así que esperenlo Porque sí va a haber Como bastante Bastante hate Bastante salseo Como dicen en España He leído dos estrellas Y bueno También acabé Un libro que se llama Nubecita Escrito por la mexicana Nora Cos Pero esta fue La lectura elegida Para la siguiente reseña Así que no les hablaré De este libro Aquí Pero les puedo adelantar Que fue Un librazo también Quedé fascinada Con esta escritora Y Nada Si lo encuentran Pues léanlo En lo que sacó La reseña Bueno Eso fue todo Por el video de hoy Como pudieron ver Fue una temporada Bastante meh Porque la mayoría Bueno La mitad de las lecturas Que hice Pues no fue mucho De mi agrado Pero ya en el siguiente En el siguiente video Voy a soltar mi veneno Y vamos a ver un lado Mi lado oscuro Mi faceta mala Porque aunque soy cáncer También puedo ser mala Eso fue todo Cuéntenme que leyeron Que vieron Como están Y nos vemos En la siguiente Adiós